Hey, ¿qué pasa chavales? Yo soy Reyn147 y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Zombies. Y bueno, hoy os traigo un vídeo abriendo 100 Liquid Divinium que han metido una nueva oferta por 20 euros y te dan 100 Liquid Divinium. Y ahora estoy con mis amigos haciendo easter eggs de todos los más, bueno, Davey Sendraje, Chauso Feeble, porque el de Chauso Feeble lo hicimos ayer y ya estamos con Davey Sendraje. Y bueno, lo jugamos todos los días y nos divertimos mucho. Así que, y tenía unos chicles muy malos y dije, bueno, me voy a comprar esto que es todo barato y como estamos jugando todo el verano a Zombies, ya me pido esta oferta y tengo chicles buenos y ya podemos hacer el easter egg mejor. Y bueno, solo quería decir esto, que lo apoyéis con un video de hacer un like. Y bueno, espero que os guste. Comentad, ¿cuáles son vuestros mejores chicles? Y bueno, hasta la próxima. Adiós. ¡Pum! Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.